Pesadilla Vete a jugar en otra parte Ya me cansé de ser tu diversión Tú del amor no sabes nada Yo fui una más en tu colección Vas a parar el tiempo que mentiste Arrepentido vendrás a suplicar Vas a llorar por lo que tú me hiciste Mi corazón no quiere sufrir más Tú vas a llorar, tú vas a sufrir Por haber traicionado mi cariño Tú vas a llorar, tú vas a sufrir Ya no quiero tener nada contigo Ya no vuelvas, quedaste en el olvido Con sentimiento y sabor Pesadilla Pesadilla Vete a jugar en otra parte Ya me cansé de ser tu diversión Tú del amor no sabes nada Yo fui una más en tu colección Vas a parar el tiempo que mentiste Arrepentido vendrás a suplicar Vas a llorar por lo que tú me hiciste Mi corazón no quiere sufrir más Música Tú vas a llorar Tú vas a llorar, tú vas a sufrir Ya no quiero tener nada contigo Ya no vuelvas, quedaste en el olvido Tú vas a llorar, tú vas a sufrir Por haber traicionado mi cariño Tú vas a llorar, tú vas a sufrir Ya no quiero tener nada contigo Ya no vuelvas, quedaste en el olvido